Yo no estaba en medio de aquí. ¿Qué tiempo se volvió? ¿La convivencia de usted? Una selección de aquí. Mucho feliz con un ecuatoriano. Bueno, ahora por ahora estamos con ellos, pero nosotros estamos al lado del Porto Alegre, que está acá el llamado. Me gustaría venir y vivir aquí en Ecuador. Se van a Río, a Brasilia. ¿Hasta dónde llega Ecuador? ¿Llega la ciudad? ¿Y cómo ella está? Dígalo. ¿Ya le salió el pinceleraje? Buenísimo. ¿Hasta cuarto? No. 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 Sí. Lucas, Lucas, Lucas. Lucas, acá. ¿Cuántos años? ¿Cuatro años? Espera. Lucas. 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 ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Una foto? Cristo perdiendo. Abre, amigo. ¿ Для de aro rates? ¿Cuáles tienen que hacer este año? Necesitamos ver. ¿Cuándolo? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo estáuts? Lasכשיו se Beast. ¿Han cuando? ¿Una foto entonces? ¿Cuándo? Amigos, gracias, Dios. Gracias.